No me quiero ir. No quiero irme. Es injusto. Así como es injusto que Joel esté preso. Bueno, en eso tienes razón. Mira, sabes que no me cae para nada, ¿ya? Pero me da un poco de penita que lo hayan encerrado. Y conociendo a mi papá, no va a parar a saberlo en un penal y que le den muchos años de prisión. Pero no pueden hacer eso. Claro que pueden, mía. Mi familia tiene muchas influencias. Bueno, pero la justicia es la justicia, ¿no? Ay, ¿en qué país vives? Ay, ¿verdad? Te juro que no soporto ver a Joel encerrado. Ahora que lo fui a ver, me dio mucha pena. Te juro que haría cualquier cosa porque no esté ahí. Cualquier cosa. Este saco tiene algunos años, pero... abriga todavía. Lo coloco en la maleta. Haz lo que quieras, Peter. Mejor pongo toda la ropa de invierno. Está haciendo mucho frío en Boston. Estuve revisando internet y... Y el clima es un desastre. Peter. Dígame. No me quiero ir. No quiero irme. Tu mamá me contó que te vas mañana. Bueno, ¿qué voy a hacer si me mejora, mi hijo? ¿Qué? ¿Qué? Fernando. Es mi vida. Aunque no estás. Y escucho tu susurrar. Qué bueno que esco. Siento que la vida se me va. Fernanda, quisieras el jabón y pasar por tu espalda. Fernanda, quiero convertirme en tu oso panda. ¡Fernanda! ¡Quiero dormir! ¡Cállate! Lo que usted diga, señor delincuente. Fernanda, te prometo que nada ni nadie nos va a separar. ¡Zapatón! Señor delincuente, póngase cómodo. ¡Este la ves tú! ¡El baile que es aquí! ¡Este la ves tú! ¡Como no bailes tú! ¡Como la ves tú!